Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a este primer panel. Me acompaña aquí en la mesa Edwin Santos, del Instituto para la Democracia Digital. Él también ha sido Vice Ministro de Comunicaciones. Víctor Jauregui, de Optical Network. Y José Antonio Casas, de la Cámara de Comercio de IMA. Y Vice Presidente de AISOC Perú, con quien les voy a tener el gusto de poder moderar durante aproximadamente una hora en este panel. ¿Es hora y media? ¿Hora o hora y media? Hora y media. Bueno, vamos a turnarnos. La temática va a ser, en este panel, la siguiente. Como bien saben, de acuerdo al programa, vamos a hablar sobre infraestructura de Internet. ¿Cómo resolvemos los problemas de conectividad? Esta es una gran pregunta. Este es un tema bastante, bastante, bastante controversial, porque ya sabemos que existen diversas iniciativas, ya sabemos que hay diversos proyectos en curso. Aquí, bueno, esos expertos nos van a dar alguna data sobre las experiencias que están teniendo. Entonces sabemos que este tema de la conectividad, el tema del acceso, el tema de la brecha, el tema de la desigualdad, el tema de la infraestructura, corre más en la capital que en provincias. Existe un famoso proyecto ya implementado y que todavía no termina, y que existen proyectos regionales. Sobre el tema de la red transversal nacional de fibra óptica, existen estas redes. Incluso, ahora, este año, el presidente anunció el tema, en julio, me parece que anunció el tema de Iguancabelita, que querían implementar un poco más de manera agresiva el tema de esa expansión de las redes regionales. La data nos muestra que efectivamente el tema de la concesión que se dio en el año 2014 todavía continúa, pero todavía esto no llega a concretarse, todavía esto continúa pendiente. Algunos números que nos traen a colación, al año, por ejemplo, 2017, solamente el 29.5% de hogares peruanos contaban con al menos una computadora y acceso a internet. Esto es una información del INEI, esto es una estadística puesta por el Estado, y también trabajada con la CEPAL, con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que nos indica, en el año 2017, como el último país en Sudamérica, con nuestro indicador. Entonces, esto es algo grave. En verdad, nosotros, es una tarea muy difícil para el gobierno, es una tarea muy difícil, no solamente para el gobierno, sino también para todos los actores, sin infraestructura, nosotros no podemos hablar de conectividad, nosotros no podemos hablar de velocidad, nosotros no podemos meter condiciones de competencia para poder bajar el tema de las tarifas. El tema de las tarifas también es un tema súper importante. ¿De qué nos sirve tener una superinfraestructura si es que no podemos hacerla llegar, sea por la diversidad geográfica, sea por el tema de la condición propia de las personas, que no pueden utilizar el acceso, los mecanismos, incluso también el tema de la brecha generacional, también? O sea, hay varios temas que se dan. Estos son temas transversales, como bien indicado la sesión inaugural. Efectivamente, son temas que se vienen trabajando con muchísimos esfuerzos, que no son aislados, que son un conjunto. Entonces, yo no me quiero extrañar más, porque nuestros expertos seguramente van a tener mayor data, y me gustaría empezar por el orden que está en el programa, ¿no? Edwin Santos, por favor, permíteme. Buenos días a todos. Agradeciendo sobremanera a los organizadores por participar en este foro. Este año hemos estado en diversos eventos, hablando del AIMS de acá de llegar de Gartín, después del resumen que nos acaba de dar, un marco espectacular, y la mesa con Marushka, con Rolando. Bueno, creo que es necesario empezar a aterrizar, porque si hay un factor principal dentro de lo que llamamos transformación digital, o la cuarta revolución industrial, el factor principal es la conectividad. Entonces, voy a tratar de ser sintético, pero preciso en los comentarios. Cuando hablamos de conectividad, podemos estar hablando de la conectividad en fibra óptica, una conectividad óptima, alta velocidad, que nos permite conectar continentes, países, regiones, provincias, distritos, pero que tiene un costo elevado. Podemos hablar de conectividad inalámbrica, puede ser radioenlace, puede ser satelital. El tema de radioenlace y la conectividad satelital está supeditado al clima. El tema de radioenlace está supeditado a la geografía. El tema satelital tiene el problema no solamente del posto, sino también el tema de la velocidad. Y además, si estamos hablando de los proveedores de comunicaciones, ya no solamente estamos hablando de el 3G o el 4G, en el Perú lamentablemente todavía hay sectores que tienen conectividad en 2G, pero esa es la realidad. Entonces, cuando hablamos de conectividad, estamos hablando de alguna de estas formas de conectarnos. Pero, ¿cuál es nuestra posición en este momento? Cuando hablamos de conectividad, no hablemos solamente de tener el servicio de internet, sino un factor fundamental es la calidad. Y otro factor fundamental es obviamente el posto. No basta ahora estar conectados, sino tenemos que estar bien conectados. Entonces, ahí tenemos que hablar del tema de banda ancha y si lo vemos como promedio país, estamos hablando de la conectividad en banda ancha, estamos en 29% a nivel país. Si ese 29% nos comparamos, por ejemplo, con Chile, que hemos estado hablando hoy en la mañana, prácticamente nos triplica en el alcance. Colombia nos duplica en el alcance. Estamos abajo. ¿Esa es responsabilidad de quién? De el Estado y es también responsabilidad de los privados. ¿Qué está haciendo el Estado en ese sentido? ¿Hay una brecha que cubrir? Sabemos que es importante resolver ese problema, entonces el Estado dijo, bueno, donde no entra la empresa privada, yo voy a actuar como el Estado, diseñó varios proyectos empezando por la red dorsal nacional que se entregó en julio del 2016, hace tres años atrás, interconectando 180 capitales de provincia con una inversión de más o menos 323 millones de dólares. Excelente, ¿no? 180 capitales de provincia interconectadas mediante fibra óptica. Y luego dijo, ok, ahora vamos a llegar ya no solamente a las provincias, sino vamos a llegar a los distritos y a las comunidades. Ah, entonces, para eso se desarrollan los proyectos de banda ancha regional. Empezó con Apurima, Cayacucho, Huancabelica, Lambayeque, y en total el proyectado en inversión en banda, en proyectos de banda ancha regional es más o menos un poco más de 1.900 millones de dólares. Si sumamos las inversiones de la red dorsal más las redes regionales, estamos hablando de una inversión mayor a 2.300 millones de dólares. Más de 7.000 millones de soles. Una super inversión del Estado. ¿Cuál era el objetivo? Disminuir la brecha digital. ¿Cuál es la realidad? Tienen tres años de retraso estos proyectos. Tres años de retraso en tecnología es enorme. Tienen tres años de retraso porque hubo un mal diseño, hubo un mal estudio. ¿Quiénes son los responsables? Obviamente en este caso el EBTC y el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones ahora Pronatel. ¿Quién está asumiendo esa responsabilidad? Todavía nada. Nadie. Y ahí hay un problema enorme. ¿Cómo hacemos que esa mega inversión de 2.300 millones de dólares que va a ser finalmente, de los cuales ya se han gastado más de 1.200 millones de dólares funciona? ¿Cuál es el problema central? El problema central es que cuando se diseñaron los proyectos finalmente el costo de utilizar el internet dentro de esta autopista que se ha hecho termina siendo mayor al costo que ofrecen las empresas privadas en los mismos lugares. Problema que tenemos que resolver. Ok. ¿Qué va a significar un impacto para que vean los números y los números son muy grandes en educación? Más de 7.500 colegios que van a ser intervenidos. ¿Qué va a significar en salud? Más de 3.800 puestos de salud intervenidos y qué va a significar en seguridad alrededor de 500 comisarías que deben ser interconectadas. ¿Cuál es el estado real? Supuestamente está en marcha blanca o dicen que está en operación Huancabelica Yacucha Purímac y Lambayeque pero todavía no está verdaderamente en operación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como sociedad civil? Tenemos que pedirle cuentas a quienes corresponden al estado al gobierno al ministerio de transportes y comunicaciones a Proanate. Yo sé que el tiempo es limitado no sé cómo estoy de tiempo pero en todo caso quería empezar con este marco inicial de qué es lo que está sucediendo. Sin embargo el tema de conectividad no es responsabilidad solamente al estado. Entonces la pregunta es ¿qué hacemos en este contexto sabiendo que todavía tenemos una enorme brecha por cubrir? Una de las cosas que podemos hacer y teníamos que haber hecho hace rato es por ejemplo como conversábamos en los previos estos proyectos necesariamente tendrían que haber salido en una estrecha coordinación con la empresa privada. La empresa privada si yo no me equivoco debe estar invirtiendo alrededor entre 3 a 4 mil millones de dólares por año en telecomunicaciones hace más de 20 años. El modelo a pesar de todo está funcionando. De lo que éramos a lo que somos obviamente hemos caminado muchísimo. Entonces eso es un primer punto. un segundo punto es tenemos mapeados los proyectos de telecomunicaciones sabemos qué redes privadas qué redes públicas están caminando en el territorio nacional sabemos cómo se relacionan estas redes de telecomunicaciones con las carreteras o con las redes eléctricas ahí hay una tarea pendiente y ese es un paso adelante que tenemos que dar porque tenemos que caminar de manera integral de manera unitaria y obviamente con un plan estratégico que signifique que optimicemos los recursos que tenemos disponibles como país. Bueno me quedo en este punto seguramente vamos a ir extendiendo algunos comentarios más. Gracias. Bueno vamos a dar pase a Víctor Jauregui él representa la empresa Optical Network que nos va a dar una exposición sobre este tema la pregunta central es ¿y cómo resolvemos los problemas de conectividad? buenos días muchas gracias muchas gracias por la invitación mi nombre es Víctor Jauregui soy director comercial de Optical Network pero adicionalmente soy miembro del NAP por lo cual tengo una visión más holística de lo que pasa a nivel de lo que es internet en el Perú mi punto de vista es un poco más positivo yo creo que sí tenemos una brecha muy grande todavía por acortar pero hemos crecido mucho en los últimos años hemos crecido a pasos agiantados diría yo por ejemplo sí tenemos un gran problema con la red dorsal coincido en eso pero la red dorsal jugó un rol muy importante en un momento generó una línea de flotación del precio de transporte a nivel nacional ¿a qué me refiero? antes de existir la red dorsal y de no tener este acceso a 182 capitales de provincia con más de 17.000 kilómetros de fibra óptica atendida y coincido de fibra óptica es la red más estable para consumir internet las operadores incumbentes que tenían fibra a nivel nacional te cobraban lo que querían podría el mega ser cobrado hasta por 500 dólares de transporte la red dorsal hizo un piso de 23 dólares cambió automáticamente las reglas del juego ¿y para qué qué se hizo en la red dorsal? para que operadores locales tengan alcance nacional y se cumplió y es más ¿qué hicieron las incumbentes? luego de eso bajaron el precio de 23 dólares a mucho menos hoy día los precios que se pueden encontrar en el mercado son menores a los 10 dólares por transporte nacional o sea si cumplió lo que pasa es que no se planificó ¿qué pasa después? ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿cuál es el siguiente paso? ¿liberalizamos la red dorsal? ¿lo llevamos a precios de mercado? los incumbentes podrían decir pero eso es competencia real pero no podemos tener una red donde vimos que el Estado invirtió tanto dinero subutilizada la utilización de la red dorsal no llegan ni al 5% de su capacidad y como toda la gente de acá puede conocer de tecnología sabe que si a estos equipos no se les hace mantenimiento se valora van a obsolescencia entonces tenemos que decir que como Estado peruano ¿qué vamos a hacer con esa gran inversión que se hace? podría ser un catapultador catapultador un incentivo a que llegue internet a muchas localidades pero bueno hemos ido cambiando yo creo que la red dorsal jugó un papel importante como lo mencioné ahora hay que analizar está de manos del Estado qué va a hacer con la red dorsal hacia adelante hoy por hoy en el Perú hay muchas redes tendidas a nivel nacional de fibra óptica que han ido acercando y acortando las distancias hoy por hoy hay ciudades como Pichanaki donde ya tienen fibra óptica hay ciudades como en largas partes de nuestra tierra donde ya pueden tener acceso a fibra óptica y de ahí tener una conectividad espectacular pero ya que hablamos de conectividad tenemos que hablar de todos los tipos de conectividad fibra óptica ADSL que se va a ir usando radioenlace 4G satelital el tema acá es nosotros podríamos poner internet en cualquier parte del Perú el problema es el costo para lo cual tenemos que tener una política de priorización no podemos salir a querer atender a todos es imposible hay que priorizar donde pues tiene que venir acompañado un plan estratégico que son las que queremos desarrollar en el país a nivel de empresa a nivel de consumidores finales de hogar hay algo muy importante que mencionaban que se mencionó que se llama el tema de la seguridad hoy en día entrar a internet sin seguridad es como manejar un auto sin cinturón de seguridad muchos de los presentes se acordarán que hemos manejado en los ochentas y nunca se nos ocurrió poner un cinturón de seguridad hasta que nos pusieron una norma que teníamos que usar un cinturón de seguridad y el estado tiene que arreglar eso o sea la norma es que es irresponsable que un operador brinde internet sin seguridad tanto para el tema del sector corporativo como para el sector consumidor porque muchas veces está en el rol del estado exigir que estas normas se implementen para la protección de los usuarios finales o sea vemos día a día ataques de ciberdelincuentes en el sector corporativo recibimos diariamente ataques hay distintos tipos de ataques phishing ransomware denegación de servicio o sea la seguridad ha cambiado hace 20 años decirte tengo un firewall era todo estabas protegido porque protegías tu perímetro de red hoy día el perímetro ha cambiado el perímetro no existe no existe desde que apareció esto y te puedes conectar desde un celular móvil a la red de tu comunicación entonces y si no tienes un dispositivo de seguridad ahí es una puerta abierta hay muchos casos hay un caso muy particular que se llama el de Target Target es una empresa de consumos masivos en retail de americano que fue hackeado y sustrajeron los números de tarjeta de crédito de casi todos sus clientes y Target impartía muchísimo dinero de seguridad adivinen por dónde hackearon a Target por el aire acondicionado transformación digital todos hablamos de transformación digital es un término de moda señores la transformación digital comienza en el mundo offline comienza en definir procesos comienza en definir qué es lo que queremos proteger qué es lo que queremos automatizar qué pasó como todo está ahora digital el aire acondicionado también estaba conectado al internet pero no estaba dentro del perímetro del mercado de proteger y por ahí entraron los idios delincuentes el tema de internet sin seguridad es irresponsable tenemos que entender eso tenemos que y esto te lo hablo en el sector corporativo si ya me entro al sector consumer al sector hogar es mucho más importante ¿por qué? porque tenemos que proteger a los más desvalidos proteger a los niños a nuestras niñas ¿cuántos casos de grooming vemos en la vida de hoy? ¿qué cosa es grooming? grooming es que yo suplanto una una o sea que un avatar su parte su parte una personalidad de un adolescente y hago contacto con otra adolescente en redes la convenzo y la cito y pasa lo que pasa y en el caso de esto que se sucedió en Inglaterra y se empezaron a tomar muchas medidas de control ahora ¿cuántos casos de phishing vemos? phishing es que te mandan un correo tú entras a un vínculo generalmente buscan pedirte tus claves de internet tus claves de tarjetas de crédito y te roban gracias esto es tenemos que tener la seguridad y tenemos que educar el estado tiene un rol muy importante que cubrir a nivel de educación en el mundo digital en la edad de educación en seguridad creo que para hablar de conectividad en el Perú no nos ha caído hasta ahora digamos para hablar largamente mucho tiempo pero creo que hemos ido avanzando para un poco concluir creo que hemos ido avanzando creo que nos falta mucho tiempo para recorrer creo que nos falta planificar a futuro pero creo que sin temor de equivocarme que vamos a mejorar muchísimo en los años que vienen creo que me ha tocado últimamente viajar a provincia y ver y sorprenderme gratamente del nivel que encuentro en cajas metropolitanas en empresas en provincia de conocimiento creo que eso es un buen síntoma antes no lo veo muchas gracias muchas gracias Víctor vamos a dar pase a José Antonio Casas de la Cámara de Comercio de Lima buenos días gracias por invitarme creo que como miembro del sector privado y también de la sociedad civil a través de eso saludo los esfuerzos para realización de eventos como este quisiera comenzar tocando algún pequeño tema que me quedó en la cabeza luego de la intervención del panel inaugural y era el tema de cómo el internet en particular y toda la revolución que ha traído transformando todos los aspectos de la vida humana han puesto en la picota han generado un espacio de retar de generar un challenge de revisar de cuestionar elementos fundamentales que para nosotros eran eran inamovibles por ejemplo nos acostumbramos durante muchísimos años a escuchar como un paradigma de la democracia la democracia y hay ahora información que nos llega a través de la red que nos hace repensar este estadio sobre si la democracia es la forma la mejor forma que podemos tener en un escenario como el que ahora nos presenta esta nueva esta el advenimiento de las nuevas tecnologías o si alguna vez realmente tuvimos democracia ahora se cuestiona el ideal democrático tal como lo concebimos y de donde vino desde los griegos pasando por los famosos padres de la patria norteamericana que hicieron la declaración de la independencia o la o la revolución francesa ¿no? si examinamos claramente lo que decían unas y otras pues su concepto de democracia era completamente diferente incluso algunos padres de la patria o creadores de la declaración de independencia norteamericana fueron claros en mostrar su recelo y su desconfianza en la democracia como ellos la entendían en ese momento ese concepto de democracia ahora con el con el apelativo digital es algo que nos tiene que hacer reflexionar mucho así como hablamos del cuestionamiento de los gobiernos de las gobernanzas en general también me hace gracia porque foros como estos deberían ayudarnos también a cuestionar la gobernanza del internet mismo siempre en forma permanente en revariar la forma como nosotros hemos decidido que se lleve el internet como nació el internet como ha ido evolucionando el internet y como está ahora en la comunidad de internet hay una serie de debates en este momento que no los voy a tocar ahora porque son muy específicos y además son muy polémicos que abordan ese punto yo no soy un especialista a diferencia de mis compañeros en el panel en el tema de conectividad a pesar de que yo soy ingeniero electrónico me he desempeñado casi toda mi vida en el área de sistemas y creo que la vida me ha llevado más por el tema también en el ámbito empresarial hacia la economía digital ecosistema inclusive apoyando los esfuerzos de gobierno digital cuando me ha sido convocado y por eso creo que es importante aterrizar algunos conceptos para llegar al público que asiste acá que no necesariamente tienen el nivel técnico de nuestros distinguidos panelistas algunos términos como por ejemplo diferenciar redes de acceso a redes de transporte se utiliza mucho ese término como si la gente los entendiera yo mismo no los tenía claro redes de acceso son por ejemplo los fijos y los móviles alámbricos e inalámbricos cuando nos referimos a redes de transporte hablamos sobre los medios satélite por ejemplo microondas o fibra óptica esa es la forma como nosotros accedemos al internet se dice también que un entorno competitivo para redes de acceso en particular requiere competencia obviamente y esa competencia debe darse en las redes de transporte esa es la relación que debería existir entre las redes de acceso y las redes de transporte de sí mismo competencia entre plataformas y si no es posible tener competencia las redes de transporte requieren la intervención del Estado es por eso que es tan importante la presencia del Estado regulación o invitar a lo que nuestro amigo Santos había dicho invitar al sector privado para construir esos proyectos a manera de ahora tan satanizada por ejemplo APPs entonces en cuanto a las redes de transporte de voz y datos en internet cada una de ellas tienen fortalezas y debilidades por ejemplo la de satelital son de bajo costo de gasto de inversión perdón el CAPEX elevado a gastos de operación el llamado OPEX y permite llegar a sitios poco accesibles localidades en la selva por ejemplo pero con una calidad de comunicación que no es tan buena las microombas tienen costos fijos elevados que requieren una densidad mínima para ser rentable CAPEX alto y menor OPEX capacidad para transportar gran cantidad de datos pero con restricciones y su típico uso es comunicación entre varios locales de una misma empresa o sea comunicación de tipo privado y la fibra óptica que es la que casi todos utilizamos tiene la capacidad para transportar grandes cantidades de datos ahora podemos decir que casi limitados y también tiene costos fijos elevados que requieren una densidad mínima para ser rentable o sea un CAPEX elevado y un bajo OPEX en cuanto a las redes de acceso hoy podemos tener redes de acceso hacia internet a través de una PC de una laptop de una tablet de una smartphone en el acceso a internet también puede ser a través de lo que ya habíamos dicho una red alámbrica o una alámbrica la alámbrica tiene múltiples formas que las hemos ocupado a través de la evolución de la tecnología de CL, cable GTTH por ejemplo ahora que es lo que se está ofreciendo a nivel del mercado en el Himala en el inalámbrico en nuestro Perú mucha gente no lo sabe pero tenemos desde el 2G cubriendo algunas zonas 2.5 3 3.5 y 4G y ya se nos viene el 5G las redes alámbricas tienen altos costos fijos totales y hundidos se requiere densidad geográfica y es por eso que el desplieo ha sido menor y el inalámbrico tiene menores costos fijos unitarios la densidad elevada puede ser también un problema por la concentración y por la baja calidad por la cantidad de usuarios bueno cada una de las tecnologías tiene su propio target las alámbricas lo relevante era el aseguramiento de la velocidad y la calidad de la comunicación y las tecnologías inalámbricas era la movida con la LTE y la tecnología cuarta tecnología de 4G y ahora más aún con la 5G se habla de convergencia es decir que tenemos las dos en la mano en una tablet o en un móvil ¿no? el diagnóstico yo he encontrado muchos diagnósticos sobre el tema de conectividad a lo largo del tiempo y lastimosamente he tenido que revisarlos y compararlos con los diagnósticos que se hacían desde el año 2008, 2011 2014, 2016 y el diagnóstico aparentemente es el mismo ¿no? se dice que hay una limitada competencia interplataforma incertidumbre de demanda de banda ancha a nivel departamental y provincial limitada sin regulación que incentiva el uso compartido de infraestructura principalmente en fibra óptica oscura restricciones de los gobiernos locales para el despliegue de infraestructura a nivel nacional restricciones de la disponibilidad del espectro para la banda ancha móvil ese diagnóstico sigue siendo válido lamentablemente no es un diagnóstico actualizado pero podemos actualizarlo en el tiempo porque simplemente se dicen teniendo los mismos retos en cuanto a los objetivos siempre se han tenido objetivos específicos mayor acceso a internet de banda ancha desarrollo de infraestructura de transporte desarrollo de redes acceso a desarrollo de contenidos y usos de internet mayor competencia a nivel de telefonía móvil mayor competencia de acceso a internet de banda ancha y desarrollo de servicios de radioefición digital en televisión y radio por ejemplo que es una actividad digital que utilizan también las mismas redes hemos visto no voy a tocar el tema de la red orsal a pesar que es un tema crítico como lo han lo han tocado mis dos antecesores porque es un tema muy específico y requiere mucho conocimiento del tema y le dejaría a ellos que lo expliquen mejor en su siguiente ronda pero si voy a tocar el tema de que ha estado haciendo el sector privado el sector privado ha venido dándole crecimiento continuo al acceso al internet ya para el año 2018 había 41 millones de líneas en el Perú móviles y había más de 2.5 millones de líneas fijas este año se han lanzado dos iniciativas importantes una de ellas del sector privado que es internet para todos que involucra a la CAF involucra a Facebook a Telefónica y también al Banco Mundial y que trata de llevar a internet a aquellas zonas donde la oferta perdón el sector privado no tenía un incentivo para desde el punto de vista de posibilidad económica de llegar y últimamente podemos anunciar también que se ha unido a este esfuerzo a través del proyecto LUM Google entonces tenemos a Google Facebook que son clientes globales tratando de llevar uno hacia el lado de la selva a través de globos a gran altura distribuyendo internet eso es Google con el proyecto LUM y el internet para todos a través de esfuerzos de Telefónica y Facebook y por último una mención muy corta al adquirimiento de la tecnología de 5G que va a requerir dos elementos fundamentales uno de ellos es el manejo de espectro y otro de ellos es un despliegue mucho mayor de fibra óptica para poder alcanzar los beneficios de esta red que tiene ventajas que ya después desarrollaremos con más detalle gracias agradecemos la intervención de José Antonio Casas y bueno vamos a lanzar una pregunta de la mesa para consolidar un poco las posiciones y luego empezar con una rueda de preguntas Edwin nos hablaba sobre el tema de la transformación digital nos hablaba de los problemas estos que ya habíamos hecho referencia calidad costo el tema de la red nacional torsada fibra óptica también Víctor nos hacía referencia al tema de la red y el efecto si es que no hubiera existido esa red ni siquiera hubiera empezado a castigarse estos proyectos que si bien es cierto el impacto todavía está en curso todavía no se pueden medir los resultados como se quisiera pero por lo menos se ha lanzado por lo menos está presente y el tema muy importante el tema de la seguridad el tema de la seguridad que si es que no está implementado evidentemente cualquier proyecto que se realice en infraestructura en el tema de privacidad en el tema de las capas de internet que bien conocemos no podría existir el tema de la protección de los usuarios es súper fundamental nos hablaba finalmente José Antonio temas de competencia esto es importante porque si no abrimos mercado el tema de las AFP que están presentes y que se están lanzando es súper importante el gobierno ha impulsado mucho con el tema de las relaciones público-privadas para diversos diversos estamentos de infraestructura y en verdad que es bien importante poder impulsar el tema de la competencia nos hablaba del tema de incentivos y yo quisiera partir con el tema y lanzar a la mesa el tema del incentivo ¿qué exactamente como ideas podemos nosotros llevar a cabo? porque la pregunta del panel es ¿cómo resolvemos? de repente la respuesta no la tenemos aquí obviamente la respuesta no es mágica no hay una forma de la secreta pero entonces tampoco hay nada nuevo bajo el sol entonces el tema va por el tema de los incentivos ¿qué podemos? ¿qué pasaría por ejemplo si de repente por poner un ejemplo cogemos un sector y lo impulsamos y vemos el resultado o de repente cogemos dos sectores o de repente interactuamos con los sectores y de repente le decimos al gobierno mira ¿qué te parece si de repente por una iniciativa privada puedes no sé impulsar esto no sé entonces se me ocurre lanzar a la mesa el tema de los incentivos para poder resolver el tema de esta conectividad el tema de la infraestructura el tema también de qué cosa podemos hacer para aumentar la competitividad qué cosa podemos hacer también para aumentar competencia sobre todo para incentivar el tema de la conexión pero con un esfuerzo un poquito más de lo que ya estamos viviendo entonces me gustaría de repente tener algunas reflexiones de unos tres minutos por cada uno de los ponentes bueno es una pregunta de verdad bastante amplia vamos a tratar de puntualizar algunos temas primero deberíamos de definir qué cosas para segmentarlo qué cosas podemos hacer para lo que es corporación para lo que es empresas para lo que es pymes y luego qué podemos hacer para lo que es hogares para lo que es empresas yo creo que el mercado se está autorregulando el mercado ya va avanzando hoy por hoy el acceso a medios de conectividad por ejemplo de fibra óptica que hace unos años era prohibitivo para algunas empresas está siendo optado por pymes ¿por qué? porque hay una competencia muy fuerte entre las empresas que hoy ya proveen estos servicios ha habido un crecimiento en el mercado de empresas que vienen proveiendo estos servicios el precio a nivel internacional del internet viene cayendo dramáticamente en todos estos años entonces esto ha ayudado que se le pueda dar una propuesta de valor al cliente corporativo mucho más grande mucho más atractiva digamos a nivel de costo a nivel de hogar a nivel de hogar uno de mis compañeros del panel mencionó el tema de FTTH es fibra fire to the home fibra al hogar es un concepto que no existía en el Perú hace unos años hoy en día ya hay muchos hogares en la capital que están gozando con fibra al hogar con velocidades que no se tenían porque la fibra te garantiza una velocidad simétrica tanto para subida como para bajada yo creo que el segmento privado está haciendo su parte pero creo que el Estado tiene que entrar a regular de manera más activa tiene que entrar a priorizar en qué zonas del país necesitamos por lo menos igualar la oferta que hay en la capital para tener un crecimiento homogéneo tenemos que descentralizar un poco el desarrollo del internet pero no lo podemos hacer todo el mismo tiempo creo que debería haber un planeamiento estratégico de decidir qué zonas son las que queremos desarrollar primero gracias bueno hay mucho por hacer en verdad pero yo quiero enfatizar algunos conceptos creo importantes y creo que debería conocer el auditorio quiero subrayar sobremanera el tema de calidad y el tema de costos porque estamos hablando de conectividad y no solamente es proveer internet sino proveer internet pero en qué condiciones un poco para que vean los comparativos reales si nosotros sacamos el promedio de velocidad de descarga acá en el país estamos alrededor de un poco más de alrededor de unos 4 megas por segundo si nos comparamos con Singapur estamos hablando de más de 60 megas por segundo entonces ¿por qué esto es importante? ¿por qué esto es fundamental? porque estamos hablando de la cuarta revolución industrial que tiene tres columnas vertebrales principales robótica inteligencia artificial como dos columnas prioritarias robótica inteligencia artificial internet de las cosas entonces hacia eso vamos a caminar y tenemos que caminar y cómo podemos pensar caminar en esa dirección si no tenemos internet de calidad y ahí tenemos un enorme trabajo por desarrollar entonces repito es tan importante y no podemos soslayar este nivel de inversión de 2.300 millones de dólares simplemente afirmando bueno pues habido en su momento 2.300 millones de dólares con los cuales pudimos haber hecho 800 colegios por ejemplo 2.300 millones de dólares que solamente nos permite manejar ancho de banda según el diseño de 4 megas por segundo ninguno de ustedes tiene 4 megas por segundo en su casa tienen seguramente 20 megas por segundo para arriba creo que estos foros sirven justamente para comunicar las cosas como son hay muchísimo que hacer y que decir pero el tiempo es corto y creo que en este tramo me quedo aquí gracias bueno es cierto la empresa privada el sector privado tiene motivaciones y dinámicas absolutamente legítimas y tiene que tener la retribución por esos esfuerzos el concepto acceso universal que viene prácticamente desde los objetivos del milenio cofiana año 2000 es algo que todas las sociedades tenemos todo el derecho de aspirar pero en el interín hay muchas cosas que hacer y como sector privado creo que nos hemos puesto la tarea al hombro y la hemos intentado mal que bien de la mejor manera poder llegar así a las comunidades el tema justamente es que en estas dos situaciones estamos viendo un fenómeno muy llamativo y peligroso y es la creación de lo que antes se llamaba la brecha digital y ahora ya tiene un concepto más relacionado con no un tema técnico sino con un tema humano es la creación de poblaciones de nuevas poblaciones vulnerables que ya no son discapacitados de manera evidente como podía ser una población vulnerable o porque tenía vivía en una zona tal o era de un determinado género son poblaciones vulnerables porque no les está llegando el conocimiento y la capacidad de acceso a esta nueva sociedad de la información y el conocimiento tenemos si vemos las cosas de forma digamos superficial vamos a pensar que estamos haciendo la tarea de la mejor manera posible y eso nos puede llegar a resultados engañosos tenemos hemos superado el 75% que era la expectativa del estado de la población cubierta con el acceso a internet porque en zonas urbanas tenemos 83% de acceso pero estas personas solo están en el 87% de áreas urbanas que solo representan el 20% de los poblados existentes en el Perú increíblemente que son cerca de 99.000 esto podría parecer incoherente pero en realidad quedan muchísimos poblados a los cuales juntar no solo que se sean conectados sino como han dicho mis antecesores con la calidad que les pueda permitir incorporarse a esta sociedad de la información y conocimiento gracias muchísimas gracias a los expositores de esta mesa vamos a abrir el micro para el público para que pueda formular sus preguntas si por favor puede indicar su nombre y aquí dirige la pregunta de nuestros expositores muy amable muchas gracias por la oportunidad mi nombre es Francisco Morales he sido invitado por el doctor Manuel Rodas representante de Microsoft en Guatemala lamento mucho decirles de que aquí en el Perú yo he sido discriminado discriminado muchas veces al tratar de compartir mis conocimientos soy uno de los community managers más antiguos aquí en el Perú y hace 7 o 8 años recomendaba las redes sociales para usos empresariales y me decían que no que no que no entonces como sé el idioma inglés me aboqué a hacer un recuento histórico desde la primera conexión ARPANET en 1969 y hasta la actualidad con la tecnología cuántica pasando por la inteligencia artificial blockchain transformación digital quiero mencionar dos temas aparte de la parte privada del Estado dos temas uno el key digital que sacó el Ministerio de la Producción con la UNI todo un paquete de herramientas para las pipes las pymes para facilitarles la vida y acelerar su emprendimiento sin embargo este kit a mí que yo conozco de tecnología me costó mucho trabajo iba a la UNI a preguntarles me mandaban a la producción Ministerio de Producción y así al final lo resolvimos con el proveedor de la internet de ahí el el key digital contenía un dominio un dominio gratuito y hosting por un año pero perdón que le interrumpa señor estamos con tiempo limitado por favor podría puntualizar la pregunta y a cual de todos los expositores desea formularla el que desea responder la pregunta bien lo que digo es de que una recomendación de que nunca discriminen a la persona si es que no tiene títulos o no tiene un roce que valoren el conocimiento del aporte que se puede dar muchas gracias si julio sepulvera de selva emprendedora de que manera esto va para jaure sobre todo de que manera se puede bueno exigir entre comillas a las empresas operadoras de internet o como se puede regular para garantizar esa seguridad tanto empresarial como el usuario común y corriente mira que buena pregunta mira ya ha habido regulaciones que han ido empezando a tomar en el Perú es más el Ministerio de Educación ha lanzado una para que los colegios se pongan filtros de contenidos para que los alumnos no puedan acceder a contenidos no permitidos como apuestas pornografía etc ya está ya está en proceso para el nivel corporativo hay muchos temas de compliance o de regulación por ejemplo en el Perú tenemos la protección de base de datos no nos obligan en el Perú como en otros países a cumplir la norma PSI para tarjetas de crédito pero si hay temas de regulación pero yo si creo que todavía el Perú está un poco atrás en este tema el Estado debería tomar un rol más activo en la regulación y la obligación a la toma de seguridad para proveer a los clientes y también un tema importante es un tema de educación porque mira si tú no tú puedes tener la conexión totalmente segura puedes tener las mejores herramientas pero si no tienes la educación digital necesaria vas a volver a incurrir en error se habla mucho de que errores de capa 8 es un chiste muy usado en el mundo de tecnologías y tecnología capa 8 son errores de usuario o sea que el usuario induce al error o sea no estamos educando a los usuarios y es un tema un rol que el Estado lo debería tomar ¿Alguna pregunta adicional? Buenos días Gabriela Rosas analista de sistemas mi pregunta es para el general para todos ¿Cómo asegurar que llegue que llegue el Internet a más provincias si en realidad el costo por el pago de Internet que son los operadores privados es uno de los más elevados en Latinoamérica ¿Cómo negociar eso? ¿Cómo de repente el Estado puede ayudar? ¿Hay alguna iniciativa para eso? Muchas gracias Ninguno de nosotros somos del Estado así que difícilmente podríamos contestar esa pregunta pero desde el lado privado nosotros estamos como lo había nombrado en mi exposición tratando de llevar el Internet de calidad y estable a zonas donde era impensable la iniciativa Internet para Todos como les digo es de Facebook de Telefónica con el apoyo de la CAF y el BIP comenzó en un pueblo muy pequeño llamado Moya un poblado muy pequeño y se espera llegar a conectar una cantidad gigantesca más de 33 mil poblados de ese mismo tamaño para el año 2021 bueno es una expectativa muy optimista desde mi punto de vista pero si es que no intentamos nosotros hacer las cosas de esa manera pues no no vamos a avanzar lo que yo quería también recalcar es que nosotros como sector privado y yo como directivo de un gremio tenemos este muchas muchas este mucho cuidado cuando escuchamos la palabra regulación en tecnología la regulación nos ha traído a nosotros muchos dolores de cabeza en general cuando se ha manejado estos temas de manera inadecuada o sea ancladas por ejemplo en la tecnología y no al uso de la tecnología existe un moto típico en el sector que dice a veces la mejor regulación es la no regulación nosotros así como orientamos desde Internet Society la participación de la gente y la libertad creemos que las cosas en relación a aquellas instancias en que creemos que se debe lograr por imposición no debería ser de esa forma sino pasando por un proceso más bien educativo y de uso adecuado de las libertades creo que puedo cumplimentar la última pregunta yo creo que hay un rol fundamental del Estado que es el Estado promotor estamos en un medio en donde en el tema de telecomunicaciones la empresa privada tiene un papel fundamental y funciona bajo un escenario de libre competencia entonces lo que tenemos que empujar es que haya esa libre competencia y ese empuje no solamente viene del Estado sino viene de todos ustedes a medida que el usuario exija servicios de calidad a medida que el usuario aumente el requerimiento de los servicios a medida que consumamos mucho más streaming o lo que sea es claro que la competencia va a hacer que los precios bajen por ese lado pero repito aquí el rol del Estado es clarísimo que es el rol promotor o sea al Estado le conviene que no solamente haya cuatro o cinco operadores sino muchísimos más operadores ese es el papel del Estado ahora yo al igual que José Antonio cuando hablamos de sujetar y ponerle más normatividad a las circunstancias es complicado y doy un ejemplo importante que hace algunas semanas de una reunión con personal del embajador de los Estados Unidos planteamos que es el famoso caso del Cambridge Analytics ustedes saben lo que es la ingeniería social y el hecho de que a través de Cambridge Analytics esa empresa recogía información de los usuarios tanto de Facebook como de Google y finalmente los perfiles que tenía hacían que la publicidad se manejara de manera segmentada y directamente eso atenta contra la voluntad popular que en este caso se expresaba en los Estados Unidos y hay antecedentes que han sucedido también en otros países la pregunta era oye ¿cómo regulas a Facebook? ¿y cómo estás regulando a Google? ¿cuál es la respuesta? ¿se autorregula? una pregunta importante en conclusión rol promotor del Estado y la demanda tiene que venir de todos nosotros de todos ustedes de toda la sociedad civil con mayor consumo con mucho más mejor uso de los servicios que va a permitir que esa libre competencia por sí haga que los precios bajen dos temas nada más para muy gordito más allá del tema teórico y todo el tema del discurso que queremos tener yo los invito a hacer estadística yo los invito a investigar un poco es muy bueno exactamente tu pregunta no somos el inter más caro de la región primero segundo hoy por hoy hay más de una empresa que brinda servicio a hogar centrémonos en el hogar de internet tú sabes que en el Perú ya puedes acceder a internet fibra óptica FTTH por menos de 90 soles en Lima por eso te digo o sea investiguemos un poco más si tú haces una estadística de cómo ha ido bajando el precio del servicio de hogar en los últimos años verás las caídas porcentuales año a año estamos eso sí coincido que el Estado tiene que tener mucho más promotor incentivar esto porque quizás muchas de esas tarifas no se promocionan porque las empresas que las dan no tienen el poder económico para hacer ATL que es propaganda masiva pero si uno si el usuario que el usuario peruano se está sofisticando el usuario está evolucionando pero el usuario peruano ya aprendió a reclamar ya tiene una nueva ventana que se llama las redes sociales hoy en día las redes sociales te cierran y te abren empresas o sea es muy importante que investiguemos un poco más y haya muchas alternativas interesantes yo creo que que es lo que va a pasar que se va a ir democratizando más el precio de internet o sea la competencia está y viene por más muchísimas gracias y una última pregunta por favor que tenemos que cerrar de internet buenos días gracias a todos Walter Bollea de Innoval Pime la pregunta para el señor de la cámara la semana pasada estuve un evento de calidad y creo que el tema de calidad si lo enfocamos bien resuelve muchos problemas entonces la pregunta es si las instituciones privadas están ¿tienen algún programa algún proyecto para hacer que el usuario el ciudadano se enriquezca más en estos temas alcance un nivel de calidad y con esa calidad el usuario ya sea un elemento un factor que apoye al mejoramiento de todos estos temas gracias pues específicamente en la cámara de comercio de Lima nosotros somos un gremio que se debe a sus agremiados en primera instancia pero entendemos que los agremiados no son una entelequia ni las empresas son en realidad algo concreto las empresas como los gremios estamos compuestos por personas y en ese sentido entiendo la pregunta nosotros hemos tenido muchas iniciativas que han tratado de mejorar la parte de capacitación y educación de nuestros con nacionales en general y en particular en el tema tecnológico nosotros hemos tenido tenemos un consejo nacional de innovación ciencia y tecnología que tiene una serie de iniciativas relacionadas con el tema de certificación digital de mejoramiento de competencias de actualización para las empresas y para la pyme en general el tema es sumamente amplio porque el tema de capacitación no puede desprenderse del tema de educación en general que tiene un ámbito mucho mayor y que compete no solo a los gremios sino también al sector público y a la sociedad entera que como se ha dicho debe generar la presión necesaria desde la sociedad exigiendo a la estructura de gobierno más llamado Estado porque el Estado somos todos que solucione ciertas cosas a veces sin entenderlas y es ahí donde viene el exceso de legislación por ejemplo que tenemos sobre algunas asuntos o temas y en el Perú en muchos casos a veces sino también que y en el Perú